Bueno, pues llevamos dos días hábiles con las elecciones decretadas. Todavía no se ha formalizado eso, que es un trámite de disolver las cortes, pero el día viernes y el día lunes, dos días hábiles, sabiendo lo que se nos viene encima. Queremos chequear, hacer un checklist de todo lo que son los inconvenientes o las derivadas que puede tener en el mundo económico y financiero esa convocatoria anticipada de elecciones para España. Y lo vamos a hacer con el profesor Don Juan Avellán, profesor de Finanzas del IAE Business School. Muy buenas tardes. Dígame, ¿qué le parece a usted qué consecuencias va a tener ese adelanto en lo que podemos llamar las agonías de la economía española? Bien, lo primero que nos encontramos es con un parón, un parón importante, porque vamos a tener no una, sino dos convocatorias electorales. Y esto va a implicar un parón realmente que empieza a ser preocupante en la toma de decisiones y la toma de decisiones económicas que afectan al país. Un largo parón del cual se derivan algunas incertidumbres. Por ejemplo, hay una incertidumbre que yo creo que también nos quitamos incertidumbres. Por ejemplo, algunos estaban visiblemente nerviosos cuando la responsable, la titular de la cartera responsable de los presupuestos, admitía ya convocadas las elecciones que sí, que bueno, que es cierto que hay 8.000 millones que no terminan de cuadrar o incluso un poco más. Algunas incertidumbres se terminan o por lo menos se posponen. Sí, evidentemente lo cifrábamos en 9.000 millones, esa diferencia y ese déficit que se iba a incurrir, un déficit que no estaba declarado y bueno, porque se habían hecho mal los cálculos. Se pensaba obtener el dinero de la tasa Tobin, se pensaba obtener el dinero de la tasa Google, ya no van a entrar en vigor. Yo no soy partidario de aplicar esas dos tasas de una forma unilateral por parte de España. Creo que hay que ir de la mano de Europa en determinados temas y que es importante hacerlo y bueno, pues lo que nos encontramos principalmente es con una falta de concentración en qué es el problema y cuál es la medida necesaria que tenemos que tener en España y es reducir el déficit en una situación en la que es una situación privilegiada en Europa porque tenemos un crecimiento, vamos a tener este año un crecimiento en torno al 2,5%, hemos tenido un crecimiento del 3% y bueno, en estas circunstancias es donde realmente debería el gobierno o los gobiernos deberían de buscar esa reducción del déficit público. Un mantener firme el timón del combate contra el déficit público y como segunda derivada del endeudamiento que no es del todo muy preocupante, 97% del PIB, pero sí que es como para descartar algún tipo de aventuras, viendo por ejemplo lo que pasa en Italia. Sí, efectivamente. El endeudamiento, cuando nos dicen que España es un país excesivamente endeudado, el problema no está en que España sea un país muy endeudado, si vemos países que están en nuestro entorno están mucho más endeudados que en España. El problema realmente está en qué vamos a hacer con ese endeudamiento, es decir, si vamos a reducir ese endeudamiento o no. Si nos volvemos a cifras anteriores y durante la crisis, a España le cogió en una situación totalmente privilegiada, es decir, España tenía un endeudamiento del 30 y pico por ciento y realmente, bueno, pues teníamos un recorrido enorme. Hacia el 2008 el endeudamiento español era del 60%, que es lo que recomienda la Unión Europea en materia de endeudamiento. Contra ese endeudamiento se ha emitido deuda, es decir, hemos ido gastando para poder atender al paro, para poder atender a las pensiones, para poder entender a todo el gasto público que tenemos, funcionarios, es decir, no ha habido reducción de funcionarios, si bien se descongeló el sueldo no hubo reducción, no ha habido reducción ni concentración de ayuntamientos, cosa que se hizo, por ejemplo, en Italia. Es decir, se mantuvo España como si no pasara absolutamente nada con cargo a la deuda. A nuestros nietos. Efectivamente. Hemos llegado a un tope, que era el 100% del endeudamiento, gracias al crecimiento se ha pasado ya un 97%, pero no hay intención política, nadie habla de contención de gastos, nadie habla de ahorrar para el futuro, para las siguientes generaciones, que se van a encontrar con su propia crisis, si no, no la encontramos nosotros de golpe. Pero lo que había que hacer era reducir esa deuda para estar preparados para la siguiente, porque hay que tener en cuenta que todas las economías son cíclicas. Claro, volver a una situación de comodidad, de decir, bueno, pues tenemos un 70 o 75% de deuda, con eso se puede vivir, porque aquí hay un peligro, y es que los tipos de interés no se van a mantener en el 0% ad eternum. No. Algún día empezarán a subir. Nosotros tenemos calculado que los tipos de interés, por lo menos se nos van a mantener durante, yo de verdad creo que en el 2020 vamos a ver los mismos tipos de interés que vemos ahora. Es decir, es un... Ojalá sea así. Tiene sus partes buenas, pero también tiene sus partes negativas. Claro, pero bueno, profesor Abella, llegamos a una larga campaña electoral para las generales, luego una más corta, en la que de esto se va a hablar menos, pero claro, ¿qué nos dicen los líderes políticos en este momento? Tenemos a uno que nos dice, quiero volver e imponer mis presupuestos, porque esto es lo fetén, recuperar lo perdido, en fin, ya sabe, todo este discurso de Pedro Sánchez. Tenemos al líder de la oposición, Pablo Casado, que en Zaragoza decía ese fin de semana, prometo rebaja de impuestos. Bueno, pues no parece que ninguno de los dos grandes partidos de este país haya entendido que a lo mejor lo prudente es no prometer todas estas cosas y hacer unas cuentas que sean útiles para el saneamiento definitivo y que no sea una desaceleración con final amargo. Está claro. Todas estas promesas van a abundar lo que acabamos de decir. no hay una perspectiva de gasto, no hay una perspectiva de contención del gasto, no hay una perspectiva de una visión económica real, ni no nos enseñan los políticos cuáles son sus verdaderos planes económicos reales, sino que van directamente a medidas que puedan ser más bien populistas en ese sentido. Entonces, hay muchas reformas que hacer y no se están acatando. Eso es, usted hablaba al principio de su intervención, hablaba de la temporalidad y entendamos esto como las cosas que hay que hacer y que ahora por razón electoral y de falta de impulso político no se pueden llevar a cabo. ¿Cuáles son esas reformas pendientes urgentes? Pues, por un lado, la temporalidad en el empleo. Cuando oímos a los políticos hablar de temporalidad en el empleo, se quejan, pero nadie analiza por qué se produce esa temporalidad en el empleo ni cómo se puede solucionar la temporalidad en el empleo. La temporalidad en el empleo, estamos en índices del entorno del 15% o 16% puede estar Europa frente a España, que esté en el entorno del 25, 26, 27%, hemos llegado a estar al 28% en temporalidad en el empleo. ¿Cuáles son los motivos de esa temporalidad? Son tres principalmente. Tenemos un tejido empresarial muy pequeño, o sea, pequeñas empresas, falta de grandes empresas, donde lo que prevalece en España son las pymes. El turismo es una de las causas más importantes de la temporalidad y la cuarta es la inflexibilidad laboral. Entonces dices, ¿cómo puedo evitar la temporalidad en el empleo? Desde luego haciendo más grandes las pymes y flexibilizando las formas de contratar. Es la flexibilidad laboral, pero claro, atajar, y menos ahora, atajar este problema, pues es un problema complicado. Es un problema complicado, sobre todo cuando el gobierno lo que ha hecho ha sido siempre anunciar contrarreformas a las reformas que ya se realizaron en su momento. Entonces eso es en la parte laboral. Hemos perdido el tren del Brexit, es decir, cuando digo que hemos perdido el tren del Brexit, la inestabilidad política que hay en España nos ha costado grandes oportunidades de haber atraído muchas más empresas que se han ido de Inglaterra y que han venido a Europa. Vamos, a lo que ya no es Gran Bretaña. Han sido el organismo para el medicamento que podía haber ido a Barcelona. Y como esos ejemplos, hay muchísimos ejemplos que han... El coste de oportunidad que decimos en economía, ¿verdad? El coste de oportunidad de haber podido conseguir esos... Bueno, profesor, desde su punto de vista, la paralización de la economía española o la desaceleración, ¿qué pinta tiene? ¿Le ve usted que combinando eso con ponerse en neutral en lo político durante un tiempo, los empresarios, los trabajadores van a ser capaces de desanclar la economía? A ver, también hay que tener en cuenta que venimos de un periodo en el que los políticos han estado parados y realmente la economía no ha dejado de crecer. ¿Esto significa... ¿Qué es lo que significa? Significa que las empresas siguen funcionando, la justicia sigue funcionando, los jueces siguen funcionando, los transportes públicos, es decir, la economía española sigue funcionando a pesar de que los políticos no están haciendo su trabajo, que es legislar y legislar con una visión de futuro, con una visión de estabilidad, que es lo que deberían estar haciendo. Sin embargo, están mucho más entretenidos en otra serie de temas y, sin embargo, la economía española sigue creciendo. Hemos visto una subida del IBEX, estamos viendo que la economía no se ha resentido de una forma directa ante estas últimas noticias, pero, hombre, lo que sí que es preocupante es que lo que estamos perdiendo, como bien decías, es ese coste de oportunidad que tendríamos que haber impulsado mucho más nuestra economía en estas tecnologías. Bueno, pues que nos hayamos hecho mayores. Sí. Amén. Ojalá sea así y que no tengamos que pagar también este interinato, esta fase así de campaña encubierta y luego de campaña y luego tampoco. Don Juan Avellano, un placer enorme. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes por su interés y por su atención y en nombre de Javier Torres, que es el titular del programa, pues lo despido yo aquí por orden suya. Mañana le tienen aquí a la hora en punto. Gracias. Gracias. Gracias.